Alfredo López, la voz de Fuebila Hola amigo, ¿cómo te va? Hola, quiero platicarte, me ha ido muy mal Me enamoré de una chica linda y especial Tan especial que al final solo me hizo llorar Ella dijo que conmigo se iba a casar Y ahora con otro de blanco está en el altar Solo me queda llorar Solo me queda llorar Fue la mujer que yo amaba Con otro se va a ir al altar Solo me queda llorar Solo me queda llorar Fue la mujer que yo amaba Con otro se va a ir al altar Solo me queda llorar Este es el ritmo y sentimiento que hace a ti en tu corazón Hola amigo, ¿cómo te va? Yo quiero platicarte, me ha ido muy mal Me enamoré de una chica linda y especial Tan especial que al final solo me hizo llorar Ella dijo que conmigo se iba a casar Y ahora con otro de blanco está en el altar Solo me queda llorar Solo me queda llorar Llorar, llorar Fue la mujer que yo amaba Con otro se va a galantar Solo me queda llorar Llorar, llorar Fue la mujer que yo amaba Con otro se va a galantar Solo me queda llorar Solo me queda llorar Llorar, 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 llorar, llorar Gracias por ver el video